Aquí están los dos documentos para el senador Barbosa y ya fue entregado a la propia oficina de la fracción del PRI. Le damos la palabra al senador Emilio D'Amboa. Gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenido al Sindicato Nacional de Electricistas al Senado de la República. Saludo a su líder, a mi amigo Martínez Farsa. Y agradezco profundamente al coordinador del PRD por esta invitación. Saludo también a mis compañeras senadoras del PRD y a mis compañeros senadores del PRD aquí en la Cámara de los Diputados. Acepté desde luego venir aquí a platicar con Martín y con el grupo de compañeros que el día de hoy asisten al Senado porque tengo preocupación como senador de la República de buscar un arreglo frente a cuatro años que han venido trabajando ustedes, trabajando de buscar un arreglo con el gobierno anterior y hoy con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Sé que han tenido reuniones con el secretario de Gobernación. Sé que han tenido reuniones con el subsecretario Luis Miranda en la Secretaría de Gobernación. No sé hasta dónde han podido avanzar. Yo llegué aquí de sorpresa gracias a la invitación de mi amigo el senador Barbosa. Pero me comprometo a hablarles a estas autoridades, al secretario de Gobernación y al subsecretario para decirles de la visita que hizo hoy el sindicato, un grupo de compañeros que lo acompañaron al líder y ver cómo podemos buscar alternativas de solución a un problema que sin duda alguna inmuele al Senado de la República y corresponsabiliza al Senado de la República. Este es un cuerpo colegiado plural, democrático, lo hemos demostrado durante un año y medio casi donde hay un absoluto respeto a las posiciones de cada una de mis compañeras y de mis compañeros senadores en los 127 compañeras y compañeros que yo acompaño en esta 62 legislatura y decirles que no estamos cerrados a nada. Trabajamos con Puerta Abierta, lo hago como coordinador del grupo parlamentario mayoritario aquí en el Senado de la República y lo hago por convicción personal. Yo me comprometo, senador Barbosa, Martín, a ver en qué estado se encuentran y ver qué posibilidades podemos destrabar. Esto que ya lleva mucho tiempo y que estoy convencido tiene que tener alguna solución. Te agradezco de verdad tu invitación, les agradezco a ustedes que me hagan llegar también a mi nombre esta inquietud que tiene ahorita el Sindicato Mexicano de Electricistas y seguro estén que van a encontrar respuesta por parte mía. Muchas gracias.